Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a pedir ante nuestro Señor Jesucristo que nos claven en la cruz, en la cruz que nos toque a cada uno en este mundo material para seguir el camino de la luz, de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle fuerza, fortaleza para que revivamos cada vez que muramos por cada pecado que cometamos. Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que la cruz santa sea mi luz, cruz santa sit mi lux, y que nunca Satanás sea mi guía, nunca dragón sit mi lux.